El día de ayer, generada por el evento A Todas Luces Condenable, el gobernador del estado se reunió con los dirigentes de los organismos empresariales. A dicha reunión lo acompañaron el presidente municipal de la capital, el señor Lujambio, y el fiscal general del estado, el maestro Federico Garza. En dicha reunión los representantes de los organismos empresariales manifestaron su condena, al igual que el titular del Ejecutivo lo ya ha hecho ya anticipadamente, y en esta reunión se estableció un compromiso por parte de la fiscalía con todos los organismos empresariales para generar las mejores acciones a fin de que en el corto plazo este asunto quede totalmente en desclarecimiento. Secretario, hay versiones de que ya por ahí en el municipio de Ciudad Valle se capturaron a los porcentes responsables. ¿Se puede confirmar esta información? No daría ninguna información que estuviera dentro del marco de la discrecionalidad de la carpeta de investigación y esperaría que le fuera la propia fiscalía a que en su momento, como ustedes darán cuenta, estará informando detenidamente de los avances de esta investigación. En todo caso, ¿nos puede hablar más o menos y ya confirmar cuál fue el posible móvil de este artero delito? También será una responsabilidad de la fiscalía hacerlo de su conocimiento, porque toda vez, como ustedes lo saben, forma parte de la carpeta de investigación. No queremos generar ninguna especulación de cualquier indicio que trastoque la investigación de la agencia de investigación dependiente de la fiscalía y dejemos mejor que la fiscalía haga su trabajo y a la brevedad informe a los medios de comunicación los avances de la misma. Estamos en la antesala de las campañas ya electorales. ¿Se puede garantizar que habrá paz durante el desarrollo de las campañas? Es obligación. Ha sido un imperativo categórico de este gobierno. Así lo hizo saber el gobernador del estado al presidente de los Estados Unidos mexicanos en la contestación que en forma expresa dio a la carta y al llamado que el presidente hizo de que en San Luis Potosí garantizaremos la seguridad y la tranquilidad en la próxima jornada electoral. ¿Se acuerda a integrantes de la iniciativa privada que hayan expresado su preocupación o que hayan sufrido de algún tipo de amenazas que se lo hayan externado? Son manifestaciones que nosotros respetamos, que están en el tenor de los medios de comunicación y que solamente aportan expresiones individuales. Nosotros por nuestra parte como gobierno tenemos que hacer el aporte sustantivo en lo que se refiere a poner a disposición de la fiscalía los elementos que pudieran llevar a los que al siguiente tal de los hechos. Para abundar un poco lo que decía mi compañera, pero entonces en todo caso este tipo de situaciones sí enrares en el clima político electoral. Digo, estamos a dos días, tres días de fin en las campañas políticas por la gobernatoria. No queremos hacer ninguna especulación sobre el móvil o la situación que dio como resultado este condenable ataque a un distinguido potosino, que además era un dirigente que tenía el aprecio de todos sus compañeros de los organismos empresariales. Entonces no solicitaríamos en este momento no hacer ninguna especulación sobre los datos o el móvil. Bueno, en todo caso finalmente de mi parte secretario, como le decía ya van a arrancar las campañas políticas. En este momento hay alguno de los nueve candidatos a la gobernatura que le hayan solicitado al gobierno del estado seguridad personal o algún tipo de operativo especial de seguridad para el arranque de la campaña y el desarrollo de las mismas? Bueno, los candidatos deberán acudir al órgano electoral del estado, que es el CEPAC, y a través de él haremos y motivaremos todo el auxilio y la ayuda que pudiera generarse a raíz de la participación de los candidatos. ¿Tenemos entendido? ¿Y se lo piden? ¿Se le dará? Lo analizaremos junto con el CEPAC, que será el órgano encargado de solicitarlo. Muchas gracias. Gracias a todos.